Todo listo, todo dispuesto, vamos a comenzar a aplaudir y vamos a comenzar a grabar. Señores, el trovador sabuseño, Edgar Duarte. Yo ya estoy peinando canas y vos sos muy jovencita. Nos daremos una cita pero solo para hablar. Porque te quiero explicar que yo ya tengo mis cosas. Sos una reina preciosa, ¿te mereces algo más? Yo ya estoy peinando canas y tú eres muy pequeña. A tu corazón tan tierno no lo quiero ilusionar. Pero no puedo negarte que tu cuerpo de princesa me hace soñar despierto. No puedo disimular. Son muchos los años que tengo querida. Tengo una familia, mi esposa, mi hogar. No será capricho que tenés muñeca. Con esa belleza me querés matar. Yo ya estoy peinando canas y tú eres muy pequeña. A tu corazón tan tierno no lo quiero ilusionar. Pero no puedo negarte que tu cuerpo de princesa me hace soñar despierto. No puedo disimular. Son muchos los años que tengo querida. Tengo una familia, mi esposa, mi hogar. No será capricho que tenés muñeca. Con esa belleza me querés matar.